¿Qué es la solución? Bueno, es evidente que estamos bombardeados de mensajes con un sesgo de género terrible. Y además, cada vez parece que vamos a más, parece que no lo estamos mejorando. Tenemos que ser conscientes de que esto pasa, porque si no somos conscientes no vamos a ser capaces de buscar una solución. Y la solución la tenemos que buscar de manera colaborativa entre todas y todos. La solución hay que buscarla entre las personas, entre las empresas, entre las instituciones, porque entre todos y todas vamos a construir este futuro. Tenemos que trabajar entre todos para erradicar estos mensajes con estos sesgos tan extremadamente sexistas para poder construir unos nuevos valores.